Ahí lo va claro que sí, otro corrido inédito, saludo mi compa Paco En las cámaras, mi compa Edgar en el audio Ahí lo va claro que sí, algo en el que tenemos nosotros Si dice, hace el grupo Karma Van a ver los que me miraron como a nadie Y también me enfadé de pasar por hambre Ya ven que ya es hora de superarme Así es como comienza aquí todo Pregúntale a los grandes Desde chico se ve mis padres en jodita Salían ellos bien cansados de la pizca No teníamos mucho, éramos felices en la rosquita Su río diariamente amanece Con ganas de pegarle Como ves, así es como se progresa Se cuento que solo el compa se aventó Y empezó con un jale, después con el gesto Y así fue poco a poquito llenando de trabajo Y ahora todos con un ruido Y se tiene un expreso Otro corrido de aquel que no se arrafó Mi jefe dijo pa'l trabajo siempre reció Y también fue este abrazo a mi madre Porque ella día 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 trabaja Y de verdad no se comió La vida impresa de ella y que es otro modo Y es cierto lo dicho de mi viejo Ya de la vida es fácil de obtener Le recuerdo con un esfuerzo que a proteger También lo puede hacer Como ves, así es como se progresa Le muestro que solo el compa se aventó Y empezó con un jale, después con el gesto Y así fue poco a poquito llenando de trabajo Y ahora todos con orgullo Y se tiene un expreso Corrió Neito, espero a mi gente, Grupo Karma Ahí quedó